Unas segundas, let's go A ver, hay que subir el volumen ahora, porque se me va a escuchar una mierda ¿Se escucha bien? Ok, la navesita Te voy a contar la historia de la última vez Un rey no estaba en un terrible estado No me he enterado Un cada uno estén del cuestión Cuando este rey dijo que nos increíble Sabía que encontraría una manera de hacerlo pero era me merece sacrificio Porque este rey tenía alguien muy especial en su vida Who se ha llevado más que todo Y todo lo que ella quería era grande de detalles Tiene un reinado, o sea, cuando tiene un hijo, tiene un reinado seguro. Absolutamente sí. Se va a buscar los cristales que le va a salvar a todos. Pero antes... Necesito una promesa. Que volverá. No lo voy a volver. ¿Promies? Explota el planeta, me lo veo. ¿Vas a volver, me lo prometes? ¡Madre mía! Huele, huele satis. Huele satis. Esta persona especial, hizo que la broma. Dónde su palabra. ¿Verdad? 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 ¿Qué es eso? La abandonarai. La abandonarai. La abandonarai. ¿Olympus Time? Hostia. Claro. El tiempo pasa mucho más rápido para ellos. O sea, como que ha visto el entierro de su hijo. Y ella sigue viva. Porque pasa el tiempo más rápido. Lol. Parece, ¿eh? No lo sé. cosas así. 87 años después. Ella ha vuelto, lo prometido. A cumplir la promesa, pero ha pasado algo. El 4 tenemos otro Stories of... What, 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 what... A ver, a ver, a ver, a ver. No me estoy enterando. O sea, a ver. El 4 de noviembre tenemos otro. El 4 de las iso. Ya. Pero es raro que salga esto, ¿no? Vamos a intentar mirar un poquito. A ver si vemos algún detallito, ¿no? 87 años después. Es el nuevo mapa. Tiene pinta. O sea, que Horizon estuvo antes de Titanfall. Ya ves. Hostia. O sea, vamos a tener un puto agujero negro en Olympus. Vamos a tener una mezcla entre... Entre Fortnite, tío. Y... Interesteral, eso. O sea, vamos a tener Fortnite, Interesteral. Ahí, en la nueva season... Hostia, puta, tío. Una cosa. ¿Para qué son esos cristales? ¿Vosotros lo sabéis? Los cristales, esos pueden ser algo relacionado con Titanfall o algo de eso. Que a lo mejor a mí se me escape la historia. Brantium, vale, ves. Gemma es del infinito, dice uno. Vale, es energía. Vale, 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 vale. ¿Quién es la otra mujer? Una hija de puta. Ya, aquí ya se le veía la cara de hija de puta que tiene, eh. Aquí ya se le veía ya. Se va al final del mundo por él y la hija de puta. Estás flipando, estoy flipando pepinillas. Brantium, vale, lo que habéis dicho. Lo que habéis dicho. ¿Página de EA? ¿Han puesto algo? Página de EA, me dicen. Novedad de cerebro para todo recién despierto, gente. De normal esto, pum, pum, lo controlo, pam, de lado a lado, tal, no sé qué, pero... Ok, ok, vale, vale, Apex Legends Season 7. Ascen... Tíos, no sé, no lo creo. Yo empiezo a creer que Horizon sí que va a ser la leyenda, ¿vale? Pero esta ilustración, tíos, es igual, igual a la de Forge. No quiero decir nada. Pero cuando pusieron la página web con Forge, era una ilustración igual que esta. Pero igual. Y el resto han sido de personajes normales. Yo no quiero decir nada. Vamos a ver, ¿vale? El vídeo. New map. Olympus. Let's go. Asciende al maravilloso y de lujo City in the Clouds, ¿vale? Ok. You stay around the planet below. ¿Pero no hay imágenes? Es que te dejan los ojos, tú. Vale, vemos el globo. ¿Hay una imagen más grande? ¿Por aquí? ¡No la hay! ¡No la hay! ¡No la hay! ¡No la hay! Este es el círculo... Vale, esto es lo que vemos en animación, ¿no? Hostias, ¿pero eso qué va a hacer, gente? Nueva leyenda. Horizon. O Horizon, como dice ella. Vale. ¿De Trident? ¿Qué, qué, qué? Confirmado lo que dije. Confirmado lo que dije. Que Olympus va a ser un mapa enorme. Y vamos a tener el tridente para poder llevar a todos nuestros aliados. Poggers. Season 7, Coming to Steam. Introducen Clubs, el Ascension Battle Pass. Eran que Season 7. Se viene Warzone 2. No, yo no lo veo el rollo Warzone. ¿Ya sabéis cómo lo veo, tíos? Al estilo Halo. Lo he dicho en algún directo. Un coche así, ¿sabes? Que vaya levitando. Faltan muchas cosas para anunciar aún, chicos. Aquí realmente no hay nada. No nos dicen nada. A ver, lo de los coches que más o menos ya lo sabíamos. Que más o menos ya lo sabíamos. Que tendremos el tridente. Y he leído por ahí que decíais, dice squad, no sé qué. A ver, chicos. Se llama tridente. De 3. No es que ahora vayamos a tener squads de 4. ¿Vale? Si se llama tridente, me da a mí que es para ir 3 personas. Llaman de, no sé, me acabo de despertar, pero mis dos neuronas han hecho conexión. Se han hablado y han dicho, ¿llegamos a esta conclusión? Llegamos a esta conclusión. Y han llegado a esa conclusión. Que no creo yo que aumente nada, ¿sabes? Creo que vamos a seguir siendo tríos. Pero lo que hay que ver es el tema de lo grande que es, tíos. It's a big place. Bueno, es un gran lugar, lo he traducido, pero big place se refieren a lo grande que es. Mira, títer es un tal. ¿Ha puesto algo más? ¿La Ash humana? ¿Ash antes de ser un simulacrum? Encaja por tiempo, dicen. El timeline encaja. Me cago en Dios. Cuidado, eh. Fes, en los cómics Blisk dice a Ash que hay una vieja amiga que está de vuelta. ¿Puede ser que sea Horizon? Podría ser. Sea lo que sea eso, déjalo. Acabo de enterarme de que un antiguo colega tuyo ha vuelto. Empezamos con las conspiraciones, ya ves, eh. Encaja muy bien que sea Ash, eh. Encaja muy bien, eh.